Como decía Mahatma Gandhi, rumores son amores. No lo ha dicho nunca eso Mahatma Gandhi, pero da igual, seguidme el rollo, porque cuando hay rumores hay contenido, ¿vale? Hay contenido que se puede comentar un poquito por encima y además, este es uno que aunque es bastante manido, ¿vale? Que es muy común recurrir a él cuando no hay actualidad, esta vez se ha hecho un poquito más viral de la cuenta, ¿no? De hecho ha sido hasta incluso Trending Topic Carlos Sainz, ¿vale? Por el rumor que traemos hoy aquí a parrilla, ¿vale? A la parrilla youtuberiana, ¿vale? Es como una parrilla televisiva, pero con vídeos de gatetes. A mí, por lo menos YouTube, desde hace unos meses, solo me recomienda vídeos de gatos. Gatos siendo acariciados en circunstancias extrañas. El otro día vi un capibara siendo acariciado por un gato, ¿vale? Y me gustó muchísimo y ese es el YouTube que yo quiero. Pero hoy no me he puesto la camisa para hablar de eso, sino para hablar del rumor del piloto de Ferrari para 2021. ¿Por qué? Porque la gacheta del Sport, un medio italiano que para nada suele inventarse noticias sobre Ferrari para desestabilizar, porque para nada los italianos son como nosotros en ese aspecto, ha informado, ¿vale? Yo me lo creo, o sea, yo esta parte de información me la creo. Luego los rumores son rumores, ¿vale? Ellos mismos dicen que son rumores y ya está. Pero esta parte me la creo. Han confirmado, ¿vale? O han oficializado, o han contado simplemente, que la primera oferta de renovación de Ferrari para Sebastian Vettel, es decir, que Sebastian Vettel ha rechazado, ¿vale? Ha rechazado la primera oferta que le ha hecho Ferrari para la renovación. Recordemos, si alguien está así un poquito despistado, dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sebastian Vettel acaba contando este año. Sebastian Vettel y muchos, ¿vale? Y con la situación que tenemos ahora mismo en el mercado, no en el mercado, perdón, en el mundo, ¿vale? Con la situación que tenemos con el COVID, voy a decirlo así muy separado para que no me desmoneticen. La situación que tenemos con la enfermedad esta hace que todo sea mucho más incierto y mucho más divertido desde fuera. ¿Para qué nos vamos a engañar, eh? Hasta que nos digan que no hay competición y no nos haga gracia a ninguno. No, en serio, confiamos, si habrá competición, ¿vale? Si no, este vídeo no tendría sentido. Pero la cosa, que Vettel ha rechazado esta primera oferta y aunque no se ha detallado la cantidad económica de la oferta, ¿vale? No se sabe cuánto dinero le ofrecían a Vettel, si se dice que era una cantidad ostensivamente bastante inferior a la que cobraba actualmente, que creo que son unos 35 millones de euros y que solo le ofrecían una temporada, ¿vale? Y que Vettel quiere por lo menos 3, ¿vale? Y quiere firmar por lo menos 3 años. Entonces, esto ha abierto rumores de quién podría ser el piloto que acompaña a Charles Leclerc, que es el que ahora mismo tiene contrato hasta 2023, si no me equivoco, en Ferrari a partir de 2021. Y han salido varios nombres, ¿vale? Han salido 3. Habrá más y saldrán más y, de hecho, si se confirma que Vettel no renueva con Ferrari, llamará hasta Vita Antonio Liucci para ver si hay oportunidad de conducir en Ferrari. O sea, pero los 3 nombres más viables para ocupar esa plaza son el de Daniel Ricciardo, el de Carlos Sainz, ¿sabes un número de bastante? Y el de Antonio Giovinazzi, que yo ya lo dije hace un par de meses, yo ya lo comenté, que es una opción muy viable, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar, no lo digo ya, ¿vale? Vamos a explicar uno a uno por qué creo que unos tienen más opciones que otros y ya está, yo lo voy a explicar y voy a predecir un poco quién creo que podrá ser. Evidentemente no tengo ninguna fuente, ¿vale? Me van a salir mis rumores y mi opinión, ¿vale? Que obviamente no es sagrada, aunque lo parezca desde fuera. Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar por el propio Sebastian Vettel porque creo que es el que más opciones tiene de seguir en 2021. Creo que a Ferrari le interesa mantener a Vettel y a Vettel le interesa mantenerse en Ferrari. O sea, a pesar de haber rechazado esta primera oferta, él ya ha mostrado la intención de querer renovar, ¿vale? O sea, simplemente pues estará presionando un poquito para ver si saca más años de contrato, un poco más dinero, lo que es normal, ¿vale? Lo que es cualquier negociación. A su favor tiene su palmares, ¿vale? O sea, al favor de Sebastian Vettel es el palmarés que tiene Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, muchísimas victorias con Ferrari. Ha competido por campeonatos, aunque fallando en algunos momentos puntuales. Pero en su contra tiene las dos últimas temporadas, que son bastante malas, la aparición de Charles Leclerc, ¿vale? Que hace que ya no sea Sebastian Vettel el número uno de Ferrari. Y esto no lo digo yo porque odia a Sebastian Vettel, que para nada, sabéis que no es el caso. Pero el que tiene contrato ahora mismo más allá de 2021 es Charles Leclerc. Y eso para mí es ser el número uno. Es decir, no creo que este año el número uno sea el piloto que no tiene el contrato, ¿vale? Para el año que viene. Me parecería extraño. Entonces, no digo que Charles Leclerc sea el súper número uno y Vettel haya caído al súper número dos. Pero evidentemente, ahora mismo Ferrari, a día de hoy, donde ha puesto sus esperanzas de futuro es en Charles Leclerc. Lo dicen los contratos, no lo digo yo. También tenemos que tener en cuenta que Vettel, más allá de las actuaciones en pista, más o menos cuestionadas de estos últimos años, es un tío que ayuda mucho al desarrollo del coche, que genera un buen ambiente de equipo dentro de lo que cabe, que no es polémico fuera de circuito, aunque se ha tenido gestos bastante feos últimamente, que, en definitiva, es un tío que a la imagen Ferrari no le viene mal, ¿vale? Un tío más o menos modesto dentro de lo que cabe. Así que, es algo que puede tener en su favor Sebastián Vettel. Y yo creo, de verdad, que lo más normal de todo esto es que Vettel acabe renovando a la baja una temporada o dos y acepte, de cierta manera, ya no ser el número uno indiscutible de Ferrari y ser un complemento junto a Leclerc y formar entre los dos un equipo, o bien aceptar un papel secundario frente al Monegasco. Creo que es lo que terminaba pasando, pero hay otras tres opciones. Daniel Ricciardo es un pilotazo, es un tremendo piloto para mí, es top 5 de la parrilla. Me encanta a Daniel Ricciardo, hace unos adelantamientos y pega unas frenadas que yo a veces pienso que es un videojuego, no es ni medio normal. Es increíble a Daniel Ricciardo, me encanta, uno de los mejores pilotos de la parrilla actual, uno de los mejores pilotos de los últimos 10 años, pero, pero, creo que a Ferrari no le interesa a Ricciardo. Me explico, ¿vale? Para número uno, para tener otro número uno discutiendo a Leclerc, se esfuerzan en renovar a Vettel. Creo que si al final Ferrari decide no renovar a Vettel o no llega a un acuerdo con Vettel, no van a buscar un piloto con esa misma aspiración de número uno como sería el caso de Daniel Ricciardo. Creo que no les interesa un perfil de piloto que pueda tener problemas dentro de la pista con Charles Leclerc y Ricciardo es un piloto muy ambicioso. Pero además, creo que juega en su contra el tema del salario, porque todos decimos no, Ricciardo se fue de Red Bull porque no podía con la presión de Verstappen, porque Red Bull estaba hecho para Verstappen. Bueno, por eso y porque en Renault le pagaban 20 millones de euros, cuando en Red Bull le pagaban menos de la mitad, no sé cuánto era, pero le aumentaron muchísimo el salario a Daniel Ricciardo y eso, quieras que no, es un factor importante, ¿vale? Porque todos queremos ganar más dinero con nuestro trabajo. Entonces, no sé yo si Ferrari estaría dispuesta ya no a igualar la oferta de Renault, que creo que no, sino a mejorarla, que creo que tampoco. Ahora, ¿es posible que Ricciardo dijera, oye, irme a Ferrari a lo mejor renuncio a pasar de cobrar 20 millones de euros a cobrar 15 o a cobrar 10? Puede ser que pasara y en ese caso sería una opción posible, pero me extrañaría, ¿vale? Me extrañaría porque imagino que Ricciardo, aparte de por el dinero, sería Renault porque creerá algo en el proyecto. Yo no creo nada en el proyecto de Renault, ¿vale? O sea, yo he dicho varias veces, yo no entiendo cómo Cirila Vite Bull sigue colándole al gobierno francés el proyecto Renault F1, porque yo no le veo tanta mejora como ellos dicen. Pero bueno, yo lo veo complicada la opción de Ricciardo. No la veo imposible para nada, pero de las tres opciones, si contamos a Betel de las cuatro opciones, yo la veo la más complicada por el hecho del presupuesto, ¿vale? De que no sé yo si con la crisis económica que se viene tochísima a Ferrari le interesa tener dos grandes sueldos en el mismo equipo, ¿vale? Y además, dos egos tan importantes como el de Ricciardo y como el de Leclerc en el mismo equipo y viendo cómo en Mercedes está funcionando también la estrategia de tener un piloto 1 y 2 o en Red Bull la estrategia de tener un piloto 1 y 2, me extrañaría que Ricciardo les encajara en este perfil, ¿vale? Así que me sorprendería la opción de Ricciardo, aunque no la descarto y le doy posibilidades. De hecho, si me preguntas a mí por factor espectáculo, me encantaría un Ricciardo Leclerc juntos. Me encantaría, me parecería de los cuatro nombres probablemente el mejor, ¿vale? El que más se informa a este día de hoy. Pero, insisto, veo todos estos problemas, ¿vale? O sea, yo no voy a comentar aquí el piloto que yo quiero que sea compañero de Charles de Akeke en 2021 sino el que creo, ¿vale? El que creo que va a ser. Querer, querría que fuera Ricciardo o Sainz que luego hablaremos de él. Pero creer, creo que el que más opciones tiene y ya lo hilo de esta manera, si no renueva Sebastián Vettel, es, y os va a sorprender y os vais a tener que acostumbrar, Antonio Giovinazzi. Antes de ir con todo lo que tiene en contra Antonio Giovinazzi, que es mucho, vamos con lo que tiene a favor, que es que sería totalmente gratuito, que, insisto, con la crisis económica que se viene, que ahora mismo hay mucha incertidumbre, ¿vale? Económica, no se sabe qué va a pasar. Con la crisis que se viene, tener un piloto de la cantera totalmente gratuito, italiano, de la marca Ferrari, de toda la vida y tal, que ya conoce la estructura, insisto, italiano, puedes hacer marketing de mira, Antonio Giovinazzi, nuestro piloto italiano, vuelva a ver un italiano, Fórmula 1, y que además te aceptaría de forma, creo que bastante honrada, un papel de piloto secundario, porque hasta el propio Giovinazzi se ha consciente de que no se merece estar ahí, es una opción, ¿vale? Es una opción que depende cómo se desarrolle toda la crisis del coronavirus, tendrán en cuenta en Ferrari o no, ¿vale? Yo creo que la van a tener muy en cuenta. En su contra, juega, evidentemente, su falta de experiencia, ¿vale? Su falta de experiencia en Fórmula 1, de solo un año y un par de caras en 2017, y evidentemente su falta de rendimiento, ¿vale? O sea, no ha demostrado nada especial. Para mí no es un mal piloto, ¿vale? He dicho varias veces, no es un mal piloto, pero correr en Ferrari es algo muy serio, ¿vale? Y esta temporada pasada no ha demostrado un gran nivel frente a Kimi Raikkonen. Es verdad que acabó la temporada un poquito más fuerte de la que le empezó, cuando se empezó a acostumbrar al coche, empezó a sacar tiempos y tal, y este año lo hubiera venido muy bien para demostrar si es piloto Ferrari o no. Por ahora no se sabe, veremos cuántas carreras hay de temporada, pero como creo que la decisión de la renovación de Betel o no se va a alargar mucho, ¿vale? Y que va a ser hasta bastante después del verano, si hace unas buenas carreras, tiene muchas opciones Antonio Giovinacci de ser el piloto número 2 de Ferrari para 2021. De tal manera que sería un piloto 2 muy claro, ¿vale? Son piloto 2 muy claro, un estilo muy Mercedes con su Valtteri Bottas o muy Red Bull con su Alex Albon, ¿vale? O sea, muy marcado un piloto número 2 que no ponga en pruebas al número 1. Yo, es la opción después de Betel, insisto que para mí sería la más normal, más posible para Ferrari, de verdad. Dando por hecho que cuando empiece la temporada, Giovinacci va a tener un ritmo mínimo similar al de Raikkonen, que yo creo que lo tendrá. Evidentemente, si empieza la temporada 2020, haya 10, 12, 15 carreras y no es capaz de superar ninguna ronda a Raikkonen, nos olvidamos de esta opción, ¿vale? Pero si Giovinacci es capaz de quedar en este Mundial, lo que se dispute por delante de Kimi Raikkonen, creo que es el piloto con más opciones de correr en Ferrari en 2021 después, insisto, de Sebastian Vettel. Ahí lo dejo. Digamos que nadie en los últimos 15 años ha tenido más fácil correr para Ferrari que el propio Antonio Giovinacci, o sea, porque todo el mundo quiere que corra en Ferrari menos él, que no lo está demostrando, ¿vale? Así que es el que más opciones tiene en ese sentido, en el sentido de que haga una buena temporada. También es verdad que la crisis del coronavirus no le está ayudando, ¿vale? Porque no está pudiendo demostrar nada, aunque ya ha tenido un año para demostrar algo. Mi opinión, mi opinión y ya está. Pero estoy dejando para el final el nombre que esta tarde ha sido trending topic, bueno, esta tarde no, ayer, porque esto lo publicaré mañana. Carlos Sainz, que por supuesto, como es español de España, yo soy español de España, ya está, ese es mi favorito y es el que va a correr en Ferrari. Venga, dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete y ya está. Entiendo que haya quien se lo pueda creer y que crea que lo digo por fanatismo, pero creo que Carlos Sainz es una opción muy sensata para Ferrari, ¿vale? No es la primera, creo que no es la primera opción para Ferrari, pero sí creo que sería la segunda en el caso de que Giovinacci no demostrara ese nivel, ¿vale? ¿Por qué? Porque Carlos Sainz ha demostrado que en todos los equipos que ha estado no ha causado problemas, con todos los coches ha sido competitivo, ¿vale? Es verdad que su temporada en Renault un poquito regularcilla, pero ha sido competitivo y que ha sido capaz de liderar un proyecto como el proyecto McLaren, que aunque McLaren no ha sido un equipo competitivo la temporada pasada, comparado con los tres grandes, es una marca histórica, ¿vale? Y es una presión que hay que saber llevar, ¿vale? Hay que saber llevar y ha sido capaz de liderar un proyecto en reconstrucción, ¿vale? Lo cual juega evidentemente a su favor, o sea, quiero decir, son muy buenas bazas. Por otra parte, su salario no es elevado, ¿vale? No cobra un pastizal, evidentemente mejoraría su salario yéndose a Ferrari, no sé cuánto cobra ahora mismo Carlos Sainz, pero creo que es del 10 para abajo, ¿vale? De la parrilla, o sea, no es un top 10 de salarios y podría ser una opción interesante para Ferrari, además que para esa Ferrari no creo que pusiera muchas trabas en el tema económico, no sería la oportunidad de su carrera. En su contra juegan factores que muchos me habéis comentado por Twitter cuando yo he puesto esto de decir, vale, ahora mismo es el líder de McLaren, ahora mismo Carlos Sainz es el líder de McLaren, está en un equipo que le apoya totalmente, que le cubre, que le ha dado confianza, le ha dado dos años de contrato, es el líder del proyecto, un proyecto ascendente tal, ¿cómo vas a abandonarlo por irte a Ferrari? Vamos a ver, Ferrari estando como está, teniendo sus fallos, teniendo sus fallos estratégicos, sin ganar un mundial de 2007, todo lo que tú quieras, Ferrari en el Gran Premio Australia de 2021 cuando llegue está para hacer podio victoria, sí o casi sí, ¿vale? Salvo excepciones raras como la temporada 2009-2014, Ferrari siempre ha tenido un coche que al menos, en los últimos años me refiero, te garantiza estar en posiciones de podio. McLaren a día de hoy está segundo y medio del podio, eso es así, ¿vale? Eso es así, que sí, que el ambiente McLaren es mejor, que tiene un equipo a su favor, que poco a poco va creciendo, que quién sabe cómo será la unión de McLaren y Mercedes en 2021, que igual es súper rápida, que en 2022 cambia el reglamento igual McLaren es, que sí, pero son incógnitas, ¿vale? Ferrari es una certeza, y decían el otro día, me decían por Twitter, no, pero veremos el cambio de reglamento, Ferrari nos ha adaptado bien, bueno, el último cambio de reglamento fue en 2017, y Ferrari tuvo un coche bastante competitivo en 2017, o sea que no te compres argumento, ¿vale? Hay las mismas opciones de que McLaren sea competitivo en 2022, que de que Ferrari lo sea, ¿vale? O sea, yo creo que si realmente Carlos Sainz tuviera la opción, tuviera el contrato sobre la mesa, y pudiera aceptar ir a Ferrari, o sea, tuviera la opción de ir a Ferrari, y no lo hiciera, podría ser uno de los mayores errores de su carrera, lo pienso de verdad, ¿vale? Lo pienso de verdad, creo que tendría que aceptarla sí o sí, y sé, y sé que el segundo problema que muchos le veis, que lo entiendo, mucha afición española, sobre todo en este caso me refiero, es que irte a Ferrari es irte a aceptar ser el segundo de Leclerc, y sí, ¿vale? Sí, pero hay varias formas de ser segundo piloto, se puede ser, y en los últimos años hemos tenido el ejemplo claro, se puede ser Nico Rosberg, o se puede ser Valtteri Bottas, tú puedes entrar como Valtteri Bottas, tú puedes entrar en Ferrari, llegar y asumir tu papel secundario, asumir que en las primeras carreras de la temporada, las estrategias del equipo van a ir a favor de Leclerc, que vas a tener momentos en los que vas a tener que dejar pasar a Leclerc, eso está genial, pero va a llegar un día, va a llegar una carrera en la que Leclerc falle, o en la que el coche de Leclerc falle, y tú tengas que demostrar que puedes ganar una carrera, y ahí es donde los segundos pilotos pueden decidir si ser escuderos o ser aspirantes a primer piloto, o merecerse llegar a tener el trato del primer piloto. Hay dos formas de tomarse esto, Valtteri Bottas, de una forma muy respetable, ha aceptado que no va a competirle nunca a Lewis Hamilton mundial. Nico Rosberg, en su momento en Mercedes, también en el papel de segundo piloto, porque Mercedes está hecho para que ganara Hamilton, le compitió a Lewis Hamilton, con mucho menos talento que Lewis Hamilton, y le ganó un mundial, con suerte y con todo lo que tú quieras, pero le ganó un mundial, le compitió, demostró en pista que podía competir al nivel de Hamilton. Está en las manos de Sainz a hacer eso, claro que va a entrar en Ferrari de segundo piloto, claro que sí, Leclerc es la esperanza de Ferrari, ¿vale? Es el niño bonito de Ferrari ahora mismo, y hay que aceptarlo porque tiene un talento descomunal, ¿vale? Es buenísimo Charles Leclerc, a mí me encanta junto a ver, también creo que son los dos mayores talentos de la parrilla, pero creo que es un reto que Carlos Sainz tendría que aceptar. Tendría que aceptar, aun siendo peor, teniendo menos talento, no quiero decir peor piloto, ¿vale? Pero teniendo menos talento que Charles Leclerc, debería aceptarlo, intentar ponerse a su altura, y si no, y si no, al menos, podrá tener una carrera deportiva con victorias y podios, cosa que ahora mismo McLaren, si lo llega a tener, es una incógnita, ¿vale? Yo personalmente, si él tuviera la opción de irse a Ferrari, que no lo sabemos, que todo esto son suposiciones, me pareciera un error tremendo no hacerlo, ¿vale? Me pareciera un error tremendo no irse a Ferrari, porque puede entrar a Ferrari como segundo piloto y salir como campeón del mundo, ¿vale? Y eso en McLaren, a día de hoy, es una incógnita. Está hacia arriba McLaren, que sí, es un proyecto ascendente, que sí, pero es un proyecto que ahora mismo está a segundo y medio del podio. Ahora mismo está a segundo y medio del podio, y en 2021, con los mismos coches de 2020, raro será que no siga a segundo y medio del podio. Yo, que también entendería que se quedara McLaren, ojo, tampoco me pareciera un error tremendo, ¿vale? Si de verdad tuviera la opción y decide quedarse en McLaren, le puede salir bien, puede que en 2022 el McLaren Mercedes de nueva reglamentación sea buenísimo, que puede pasar y haber sido un acierto, pero creo que con la edad que tiene, es edad para jugársela, no pasa nada por jugársela. Sin embargo, Ricciardo, con 31 años, podría tener hasta más reparos, ¿no? Y decir, a ver si me va a salir bien este último movimiento, no lo sé. También lo puedes entender al revés, ¿eh? Que con 31 años es tu última bala y con 26 que tiene Carlos, se puede seguir aguantando. Lo puedes interpretar como quieras, yo lo interpreto de este lado, ¿vale? Pero bueno, que evidentemente todo esto son rumores, ¿vale? Que vuelvo a repetir, que vuelvo a repetir, creo que Sebastián Vettel terminará renovando, ¿vale? Y esto al final es por hablar de algo durante esta crisis que no hay carreras. Pero, si existe la opción, creo que Carlos Sainz tendría que aceptarla, ¿vale? O sea, si Carlos está viendo este vídeo, haz lo que quieras. O sea, no me hagas caso a mí, que yo soy un tío que está en su caso ahora mismo tranquilamente y no tengo ni idea de cómo funciona esto. Pero creo que, aunque de primeras sería, evidentemente, el segundo piloto, tú puedes cambiar eso desde dentro del equipo, ¿vale? Y a la hora de demostrarle, de competirle en tiempos a Charles Leclerc, sí, tú puedes ser el segundo piloto. Pero si le compitas en tiempos, pues vas a poner en dudas a Ferrari. Va a decir, hostia, que aquí tenemos otro posible número uno, ¿vale? O sea, ahí está, ahí está el tema, ¿no? Entonces, veremos, veremos que es capaz de hacer Ferrari, que insisto, que creo que es Romana Vettel, pero ya veremos qué pasa, ¿no? Hay que hablar de algo durante estos días. Y luego, por supuesto, también hay muchos más nombres, ¿vale? De pilotos. Muchos hablan de Checo Pérez, pilotos que a mí me encantaría también ver en Ferrari, pero que creo que está muy ilusionado con el proyecto Aston Martin, que veremos que en la crisis que se viene, tener un dueño multimillonario de equipo y una marca como Aston Martin detrás puede ser una muy buena idea, ¿vale? Yo no sé si me movería. Y muchos más, ¿no? Es que como se confirme que Vettel no renueva con Ferrari, de verdad, va a llamar Vita Antonio Lucci y le van a tener que explicar que ya es tarde, pero es que va a llamar todo el mundo para querer correr en Ferrari, ¿no? Y va a ser muy divertido. He acabado un vídeo de Ferrari sin decir la alopalabra, así que voy a seguir hacia adelante, ¿no? Porque si, como veis, no he comentado el nombre de Fernando Alonso, lo he hecho ahora, ¿vale? Aposta, pero no lo he comentado porque no lo veo ni una opción viable, ¿vale? No lo veo ni una opción viable. La vería la 10 o la 11, ¿vale? O sea, no lo veo viable, pero bueno, lo dejo caer por si alguien dice, no has dicho nada de Fernando Alonso, ya te digo, lo veo imposible, ¿vale? Totalmente imposible, pero todo puede pasar en la vida. ¿Por qué no? Pues porque sí, de eso vive también la prensa, ¿no? No pasa nada, hay que aceptarlo. Yo también vivo de eso, ¿eh? Yo sin estos rumores yo no sé de qué hablar aquí, así que no me viene mal. En fin, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado porque es probablemente el mejor vídeo que he hecho los últimos dos días, porque como llevo dos días sin subir ninguno, pues ya estaría. Muchas gracias a todos por verme, ¿vale? Por estar ahí apoyando al canal. Ya sabéis, tenéis la cajita de comentarios para dejarme vuestra opinión, para dejar vuestra predicción del piloto que ocupará el asiento de Ferrari en 2021 al lado de Leclerc, ¿vale? Que, por cierto, al final no me he pronunciado. Creo que será Sebastián Vettel, pero en el caso de estos tres nombres, entre Giovinazzi, Saiz y Riquiardo, creo que sería Giovinazzi. O sea, creo que sería Giovinazzi porque confío en que hago una buena temporada cuando empiece la temporada. Vaya, que bien hablo, que bien... ¿Qué dominio del lenguaje castellano tengo? Es increíble. Así que nada, like, suscríbete si te gustan los vídeos y si no, pues tampoco hace falta. Instant Gaming para que te compres jueguitos muy baratos con mi link y me apoyas y me hago bastante rico, la verdad. Es increíble la cantidad de dinero que podría acumular con eso. Twitch, donde soy muy activo y te puedes suscribir con Twitch Prime y tener una serie de ventejas que son todas bocata di cardinale y ya estaría. Suscríbete, que imagino que ya lo habrás hecho, ¿no? Porque si más aguanta hasta aquí, ¿por qué no te suscribes? En serio, hazme caso. Que es que la experiencia que recibes una vez te suscribes al canal es bocata di cardinale otra vez porque es que no se me ocurren más expresiones.